Atención, este video contendrá spoilers ya que analizamos el último capítulo del manga. Hemos continuado desde donde se quedó el especial hecho por mapa. Además de tener spoiler, también contendrá asociaciones nuevas que estaban ocultas desde la primera temporada hecha por Wit Studio. Hajime Isayama ha referenciado el trabajo del 2013 en su capítulo 139, por lo que encontrarás cosas nuevas y quizás alguna nueva interpretación que no sabías. Comenzamos. El último capítulo comienza con Armin finalmente entendiendo a su amigo. El poder del titán de ataque es conocer las memorias del futuro. Aquello cambió a Eren. Le hizo idear un plan. Un plan maestro en el que el retumbar de la tierra dejaría a sus amigos como los salvadores del mundo. Y terminar separados paulatinamente haría que jamás les relacionen con aquella masacre. Eren se ha sacrificado por mero amor hacia sus amigos. Y también de arrebatarles finalmente ese estatus de demonios o malvados. Ellos se encuentran hablando en un lugar emblemático, el arroyo, en donde en el primer episodio, junto a mi casa, mencionaban que el rey de los muros había prohibido cualquier información del mundo exterior. Y Armin dudaba que aquellas murallas realmente mantuviesen la paz de más de 100 años. Eren ha conseguido otro tipo de paz más duradera, pero ha sacrificado al 80% de la población, entre los cuales había inocentes como Ramsey y Halil, los cuales comparten un parecido visual increíble con Eren y Armin, representando la idea de cómo Eren había ideado una imagen del mundo exterior más allá de las murallas, y cómo lo que realmente existía más allá de los muros, le terminó decepcionando, orillándole a destruirlo todo, con la finalidad de salvar a Eldia. Eldia no podía sacrificarse por esos humanos, al menos, no desde la perspectiva de Eren. Como recientemente vimos en el especial del anime, el Eren que extiende los brazos gritando libertad, es un Eren que tiene una forma infantil, al cual Armin ve en la dimensión del titán fundador, la cual tiene el árbol primigenio. Esto es muy importante ya que así percibía Armin a Eren durante el final del retumbar. Y cronológicamente esta memoria va justo en ese momento en el que Armin ve al pequeño Eren, el cual irá creciendo a lo largo de las páginas. Esto se debe a que Eren, utilizando el fundador, ha retirado esta memoria de Armin. También inferimos que el poder del colosal tiene que ver con que exista esta pequeña memoria. Este recuerda el día en el que le conoció y le preguntó su nombre. Le estaban molestando a los niños de siempre, y Eren pidió como consejo que les devuelva el golpe para que ellos dejen de molestarle. Y Armin le mencionaba que no tenía que hacer eso, él ya ganó por no huir, ya que el que huye, pierde. Y ahí que le preguntase el nombre. También, ante su noble sacrificio frente a Bertolt, Eren le otorgaba un título a su amigo, el más valiente de todos. Este momento le da más sentido al discurso de Eren de cómo el mundo exterior era distinto al libro que le enseñó Armin. Ahora, están visitando casi ilustración por ilustración aquel viejo libro de su abuelo, finalmente conociendo lo que se imaginaron. Esto había sido su motor para unirse a la legión de reconocimiento, ver qué hay más allá de los muros. Incluso Armin había mencionado cómo podrían terminar igual que sus padres. Ahora Eren le explica a Armin el titán fundador, su otro poder titánico. Y es inevitable hablarle de Ymir Fritz y cómo influye en él. Ymir estaba enamorada del rey Kalfritz, y también creó el imperio aldeano que más tarde sería derrumbado por Marley. Eren le explica cómo este amor la esclavizó por los 2.000 años que estuvo atrapada en la dimensión del poder primigenio. Y cómo estaba sometida ante quien la esclavizó y le cortó la lengua. Pero sus deseos de libertad comenzaron a florar a través de Mikasa Ackerman. El Eren que vemos es similar al que activa la coordenada por primera vez justo después de que Mikasa la agradezca por ponerle la bufanda y a sus palabras enseñarle cómo vivir. Ymir, siendo el primer momento en el que la fundadora se reflejó en Mikasa, o al menos, comenzó a habitar en ella. Lo que ella describiría más adelante como a alguien viendo el mundo a través de sus ojos. De la misma forma, Eren explica cómo la influencia de Ymir le hizo cambiar su percepción de la realidad y el tiempo, viendo el futuro y el pasado al mismo tiempo. Como el día que atacaron la muralla, y Berthold estuvo frente a frente con Dana Fritz, el titán con el que utilizaría la coordenada por primera vez. Ahí explica que la fundadora Ymir también se manifestó, haciendo que llegue hasta su casa ignorando al colosal, ya que éste tendría que ser devorado por Armin. Esta confesión es importante porque Eren le dice a Levi que se llenó de odio una vez los titanes devoraron a su madre, pero que Armin aún soñaba con ver el océano y es precisamente a donde le pide ir. Al océano. En este lugar cargado de simbolismo es que Armin le pregunta por Mikasa y recordando la última memoria que tiene Eren antes de que ella le corte la cabeza, descubrimos que Eren tenía sentimientos hacia ella. Armin le reclama el hecho de que Eren le haya sugerido que sea feliz con otro y que continúe su vida una vez termine todo esto. Hasta cierto punto enojado por su indiferencia y argumentando que el corazón de Mikasa ha sido aplastado con lo amoroso que era y que ella jamás podrá recuperarse. Y que si realmente esto es lo que quería Eren, abandonar todo, dejarles. Armin aún continúa torturándole, ya conociendo que Eren realmente tenía sentimientos hacia Mikasa, los cuales aún mantiene. Eren se siente arrepentido, asustado y hasta cierto punto en negación con respecto al futuro que continuará después de su muerte, argumentando que la principal base de estos sentimientos es que a pesar de que quiere que Mikasa nunca lo olvide, espera que sea realmente feliz después de esto y que él no desea morir y que aún le hubiese gustado continuar vivo y junto a todos. Es acá cuando Armin la entiende un poco mejor, algo que siempre le comentaba a Annie cuando estaba cristalizada, como dejó de intentar entender a su propio amigo. Pero Eren acepta su destino así como todos los que murieron en el retumbar tampoco tuvieron opción. Es acá cuando se crea el paralelo con cuando llegan al océano originalmente. Eren ya había visto la memoria del futuro que cambió para siempre a su destino, el motivo del inicio de la práctica de este último capítulo. Y siendo también en el mar donde se plantea destruir a sus enemigos, los que se encuentran más allá del muro. Es decir, en el que ya había visto cómo el retumbar de la tierra cambiaría para siempre al mundo. Un elemento que será el tema del siguiente lugar que visitarán. Pero Eren ya tenía en claro lo que iba a ocurrir. El retumbar de la tierra tenía que pasar. Eren sí se mantuvo vivo hasta el último segundo antes que Mikasa le corte la cabeza, ya que él no estaba seguro si sus amigos realmente podrían detenerle. Por lo tanto, allanó el camino para que esto ocurra, siendo su única lección real, ya que él explica a Armin que no supo de dónde vino el deseo de aplastar al mundo. Simplemente ocurrió. Esta escena es muy simbólica porque recordando el capítulo 138 y viendo el rostro de Eren encontramos muchas similitudes entre su forma colosal y el enfrentamiento que tendrá más adelante con Armin. Además, que el abrazo que le da es el mismo con el cual le recibe una vez devora a Bertolt y adquiere al titán colosal. Por lo que el paralelo con el mundo aplastado y el último fuerte de Salta, un desierto sombrío en el cual se enfrentan en sus formas colosales, está relacionado con el diálogo que Eren le menciona cuando se despide, que él no recordará nada de esa plática porque la retirará con el poder del fundador y que cuando se vean se dan el campo de batalla para enfrentarse, lo que terminará ocurriendo justo cuando Mikasa vaya a quitarle la vida, por lo que en este punto Eren se asegura de ser derrotado. También declara a Armin como el salvador del mundo. Armin crea una conexión importante cuando le da a Eren esta concha de mar que recogieron de su visita al océano. En el capítulo 137 Armin tiene una plática similar pero ahora con su hermano mayor Sig Jaeger, el titán bestia, ofreciéndole la pelota de béisbol y también siendo este el momento en el que el retumbar de la tierra comienza a detenerse, cuando el titán bestia trae de vuelta a todos los muertos, también entendiendo un poco el significado de la vida y cómo no está ligado a la reproducción, por lo que Armin estuvo en contacto con ambos hermanos Jaeger, los cuales fueron la llave para el retumbar y utilizar al fundador. Eren retira esta memoria de Armin con el poder del fundador, ya que como dije, cronológicamente ocurre cuando Marley está siendo aplastada en su totalidad, o sea, muchísimo antes de que se enfrenten en el fuerte de salta en sus formas colosales. Y también cuando Armin tiene la visión de la cabeza de Eren que será cortada por mi casa para que todo esto termine. Y también cuando vuelve a encontrarse con Annie y finalmente platican. Armin le había platicado a Annie cómo paulatinamente dejó de entender a Eren y alejarse de él, el cual fue el motivo de su plática. Siendo esta la última memoria del poder de los titanes, desde este momento ha sido retirado para siempre de la realidad y del mundo. Los colosales desaparecen evaporándose. Los eldianos que fueron transformados en titanes puros regresan a sus formas humanas. Los titanes cambiantes también pierden su poder titánico y así son liberados de la maldición de Ymir de los 13 años. Tanto Eren como Zeke han pagado con sus vidas y ambos han perdido la cabeza a manos de un Ackerman, también ligados al propio poder de los titanes, ya que fueron un clan para defender a estos mismos y Eren le argumentaba a Mikasa como era una esclava de este poder, el reclamo de Armin en el océano, como le destrozó el corazón. Así como Armin y Mikasa, Jan, Connie y Reiner mencionan haber tenido una visita de Eren o una última memoria, siendo la más remarcable la de Connie, el cual recibe la noticia que su madre también volverá a su forma humana, liberándose de aquella carga. Pic y Annie comparten la felicidad de volver a encontrarse con sus respectivos padres, su razón para luchar. Annie finalmente reconoce un poco a Eren, a quien describía como alguien capaz de cambiar al mundo, así como Marlo, su compañero de la policía militar. Levi no tiene una última memoria, sino que se ve conectado al camino a través de la legión de reconocimiento. Esto nos recrea la escena en la que hace la promesa a Erwin de asesinar a Sig Jaeger, la cual cumple hasta que termina el retumbar de la tierra. Acá, este explicaba cómo sentía las miradas de todos los que ofrecieron su corazón y murieron por la causa. Lo mismo que Hanji, después de morir, puede ver a toda la legión, los cuales regresan una vez más para despedirse de Levi. Esto representa la unión que existe entre todos los eldianos, la tesis que entiende Armin una vez entra en contacto con la fundadora Ymir, siendo un elemento distinto al que entiende Eren. Levi entrega su corazón, algo que no solía mencionar a menudo. También Sasha se aparece con Jan y Connie, enseñando que los lazos afectivos son los que conectan al camino también, ya que Connie le había declarado a ambos, a Jan y Sasha, que se jodan todos, ellos eran especiales para él y punto. Falco se ve feliz de haber cumplido su promesa hacia Reiner, o al capitán Reiner, de salvar a Gabi del destino de la maldición de Mir y del terrible destino de los eldianos. Mikasa se decide a llevar la cabeza de Eren, entendiendo que el ejército que queda de Marley va a querer destruir cualquier evidencia del titán fundador, por lo que emprende su camino de vuelta a la isla Paradis, en específico al Muro María donde todo comenzó. Es acá donde tenemos el siguiente momento importante. El general Müller de Marley aún continúa dudando de los eldianos. Ya les había perdonado y aceptado que eran iguales, pero vio con sus propios ojos como la lucigenia los transformó a todos en titanes puros, dando pie a la siguiente gran referencia. Armin acercándose a informarle que ahora él es el salvador de la humanidad, identificándose casi como la reencarnación de Elos de Marley, aquel mito con el que el rey Carl Fritz hace más de 100 años terminó la gran guerra de los titanes y les dio el control del mundo. Esta es una referencia al episodio 9 y 10 de la primera temporada, cuando Keats Bayman argumenta que no puede estar seguro que Eren que tiene la capacidad de transformarse en un titán cambiante no es un demonio y malvado, por lo que ordena que le disparen la lanza de cañón que hace que revele su poder titánico frente a todos defendiendo a Armin y Mikasa, siendo que momentos después Armin tiene que salir a convencer a Keats Bayman con palabras, librándose de la misma forma de su equipo de maniobras, el cual no escucha razones, como describe Armin, está cegado por el miedo, solo quiere atacar y es agresivo, antes de que vuelva a disparar es detenido por Doc Pixis, a quien Armin asesina en su forma de titán pur, inferimos que el argumento funciona y Mikasa se va sola cargando la cabeza de Eren, acá Isayama nos crea un paralelo con como historia sostiene la cabeza de su descendencia, la última con la genética de la fundadora Ymir de hace más de 2000 años con Carl Fritz, siendo el último recordatorio real de aquella historia con el poder de los titanes. Los pueblos del mundo son atendidos de buena forma por los aldeanos quienes comparten la bonanza que ha traído el retumbar de la tierra, pero aún sintiéndose culpables por lo ocurrido. El lema de ahora es lucha, Tatakae, el emblema de Eren. Si ganamos, sobrevivimos, si perdemos, morimos, pero si no luchamos, no podemos ganar. Para este punto, esto es más un epílogo que las páginas que nos traen una resolución final. Se nos enseña cómo el tiempo avanza y cómo la historia de Attack on Titan aún está ligada a cierto misterio con el mundo, al menos ese mundo libre al cual van a navegar actualmente. Un elemento muy curioso es cómo todos sus amigos parecen haberse devorado a Willy Tibur, el cual, el identificado por el pueblo marleyano y el resto del mundo como el salvador de la humanidad o el descendiente del verdadero salvador de la humanidad, siendo que ahora ellos son los que tienen aquel estatus. Pero el mundo aún continúa temiendo a los eldianos como en las épocas de antaño, por lo que es su labor limpiar la imagen de Eldia, teniendo de cierta forma la misma tarea con la que inició Eren Jaeger, solo que ahora ya no existirá forma de reprimirlos. Y también, ahora son realmente iguales, no existe diferencia sustancial entre humanos, ya no más. Este es un elemento curioso porque nosotros sustancialmente no somos tan diferentes de los primates o los simios, realmente es menos del 10% de diferencia física, pero ese 10% termina siendo un abismo tremendo, ¿cierto? De la misma forma conviven eldianos y humanos. El símbolo de la paloma o el ave, muchos dicen que Eren se convirtió en una o que realmente siempre quiso convertirse en un pájaro. La verdad, a mí se me hace cierta referencia al arca de Noé, ya que cuando se inunda el mundo en el diluvio universal y queda inhabitable, Noé tiene que soltar unas cuantas aves comenzando con un cuervo para descubrir si el mundo ya es habitable. El cuervo regresa, pero la paloma primero encuentra una rama de olivo y después no regresa más, demostrando que el mundo ya había sido habitable de a poco o al menos los árboles. El último plano o las últimas páginas que nos presenta Isayama son un paralelo directo con cómo inicia la historia, con Eren y Mikasa bajo el árbol, solo que ahí ha enterrado la cabeza de quien fuese todo para ella. Más que una rama de olivo, la bufanda de Mikasa representa precisamente esa idea de esperanza que existe tras la muerte de Eren, ya que trata de animarle incluso después de ya no existir más en el mundo, enseñando que realmente los eldianos se encuentran conectados más allá del tiempo y el espacio y lo que vivió una vez vivirá para siempre. Eren lloraba al inicio de la trama al decir que no recordaba de qué iba su sueño, sin embargo, ahora tanto él como Mikasa saben de qué iba realmente ese sueño y lo que sentían ambos el uno por el otro, siendo en parte el símbolo final muy hermoso que Creisa llama con el árbol Eren, Mikasa y la bufanda. Él mismo había declarado que Shingeki era una historia acerca de eso, aderezada con mucha mitología nórdica, pero al final ellos eran lo principal. Y hasta aquí llegamos con la narración, me quiero tomar un poco de tiempo para hablar de las hojas extra y explicar lo importante que es la mitología nórdica, el árbol del Yggdrasil entre otros elementos, por lo que pido un poco de paciencia con estos videos. Espero que te estén gustando los análisis o reanálisis al manga de Shingeki. Suscríbete y gracias por estar al pendiente del canal. Shinsu wo sasae yo.